Hoy vinimos para hacer un experimento con los muñecos aquarreactivos, acá tenemos dos, la foca y la rata Lo que vamos a hacer es, bueno, sacarlos de su empaque original Esta es la foca Esta es la rata Acá están los dos ¿Se aprecian? Vamos a llenar un vaso de agua Tengo el vaso, bueno, tengo uno para cada uno Y lo que hacemos es sumergirlos Sumergirlos Bueno, ahí cayó la rata Bueno, va a caer la foca Y ahí los vamos a dejar por aproximadamente una semana Que van a aumentar diez veces su tamaño, o sea que van a salir prácticamente del vaso Ahí los dejamos Y vuelvo con ustedes cuando los muñecos hayan crecido Estos son los muñecos aquarreactivos en agua Bueno, y acá tenemos los muñecos aquarreactivos Los muñecos, los dos Vemos el tamaño que están saliendo del Dos copos, ¿sabes? Aquí fijaron una semana Está viendo como Fican pequeños cuando salen de agua Y así fijaron dentro de agua una semana Agua ficou medio turbia No se llega hacia pesa No se llega hacia pesa No se llega hacia pesa Es el tamaño de Dos gatos Quedan medio babosos Y el lobo marino Que también quedó la cabeza afuera del agua entonces quedó más pequeña Pero si después lo ponemos de vuelta adentro del agua crece Después de una semana adentro del agua crecieron a ese tamaño Para mostrarnos al lado de una caneta De ese tamaño A tamaño de una caneta casi Bueno, estos son los ejemplares que tenemos hoy de los aquarreactivos Bueno, estos son los ejemplares que tenemos hoy de los aquarreactivos Las aves, muchas veces, los conejos que tengamos la caleza con los versos